Hoy estoy cumpliendo un año con mi actual pareja Niki y bueno decidí sorprenderla, traerla de glamping y tener una noche romántica aquí en Yua Glamping. Yua nace cuando el propietario buscando glamping se da cuenta que no existe ninguno en una florícola y que tenga vista al río. Está equipada con una cama de dos plazas y media y un sofá cama de plaza y media. Hoy en día Yua ha tenido todo grupo de visitas, extranjeros, familias de cuatro, grupo de amigas, parejas, etc. Y todos llegan a una misma conclusión, la noche fue mágica. Cracks, ya está empezando a anochecer, me emociona la noche, lo cool de todo esto es que hemos estado jodiéndonos entre nosotros de que hoy estamos solos en medio de una florícola, ¿qué será que pasa acá por la noche? Ok, por otro lado decidí hoy por la noche tener una noche algo así, especie de romántica. Vamos a llenar el jacuzzi, vamos a cocinar pasta y definitivamente va a ser una noche muy muy bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, paso número uno, levantar las cortinas. Digamos que la cagué un poco porque me metí con los zapatos y creo que debía hacer eso descalzo. Noche de jacuzzi, lo logramos, está calientito y la verdad lo estamos pasando espectacular. Miren, nos estábamos echando ahí unas chips, me encantan estos chetos de acá. Estos de aquí eran los chips mezclados con chetos, brutales. ¿Cómo estás, señorita Zen? Tantando, modo Zen. Lo cool es que muy pocas veces estamos cerca de jacuzzis, por lo tanto las veces que hemos estado en un jacuzzi han sido horas muy muy largas, tipo cuatro horas, cinco horas. Nos mandamos maratones de jacuzzi. Son buenas conversas. Buenas conversas. Los podcasts que no grabo son en jacuzzis. Oye, de verdad debería ser algún rato un podcast dentro de un jacuzzi, invitar políticos a un jacuzzi conversando y imagina, estaría brutal. Anoten eso, se viene, se viene. Bons, cerveza. Bons, cerveza, ya. Le invitamos a Lucio o a quién le invitamos? Al primer jacuzzi. A Lucio. El primero. Seamos el primero. El topic. Creo que siempre cuando uno viene de glamping, una de las cosas más importantes es el jacuzzi y el agua caliente. Normalmente el glamping, al ser tan abierto y estar en climas tan fríos o estéticos, que muchas veces, pues fríos, el agua caliente es muy importante. La última vez que yo fui de glamping, había agua fría en la ducha y en el jacuzzi. El de aquí supera la prueba. Es más, espero en la cámara se pueda ver el vapor de todo el calor que hay aquí adentro. No les conté. Miren nada más este terno de baño de ACDC. No me pueden decir que no es la cosa más sexy que han visto hoy. De verdad, no le pude decir que no. Por el baño. A ver, el baño la verdad está muy, muy bonito. Está súper cuidado. Tenemos un espejo a estétic. Ideal como para pegarnos ahí una fotito. Acá tenemos el inodoro. Y acá están las duchas. La ducha la verdad también me gusta bastante. Creo que mejoraría bastante si tendría un foquito acá. Sería más estétic. Ok, con respecto a las duchas. La verdad aún no entiendo por qué en todos los glampings no le pueden poner una puertita para que el vapor no salga. Y nos hagamos aquí una especie de hotbox. Sería más cool. Pero aquí viene la parte interesante. Miren. Me alejo, me alejo. Y aquí está la ducha. Es un lugar un poco oscuro. Y bueno, comentarios. Pasó la prueba. Agua caliente tenemos. Pero ¿qué es lo que no me gustó? Que se tardó mucho llegar el agua caliente. Entonces sí pensamos que no había agua caliente. No sé si pueden ver todo el vapor que está saliendo aquí en el baño. El vapor también desborda por la habitación. Y lo más loco es que no hay ventanas. Nos va a tocar de ley abrir las puertas. Oye, ¿qué deseas? ¿Que esto no has hecho por quién? Por ninguno de mis malos. ¿Cómo es eso? Explícate. Nunca he cocinado. No me gusta cocinar. No sé cocinar. Es más, espero que esto salga bien. Pero nunca he cocinado. O sea, casi siempre he ayudado a cocinar. Han hecho algo, han querido cocinar conmigo, pero terminan cocinando más de ellos. Y yo solo soy la ayudante. Literal, esta vez no hiciste nada. Esta sí, literal, primera vez que le cocino a alguien. No, esta sí, literal. No, esta sí, literal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es comida plain, no le gusta casi. Pero va a quedar bien. Va a quedar bien. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Va. Va a quedar bien. Va. Funciona, funciona. Está cool. Está rica, está rica. Está muy condimentada para ti. No, 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 está rica. ¿Quieres? ¿Quieres más? Sí. A ver. Espérate. Es que está muy caliente. Sí. Yo sego mejor. Esto me... Así que revelación. A mí sí me gustó. Así que si él no quiere comer, yo sí voy a comer. Pero dice que sí me gustó. Lo voy a creer. O sea, de hecho, creo que me supo. Me salió mejor la salsa que el espagueti. No sé, siento que el espagueti... Me faltó hacerme un poquito más. Bien. Oye, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Estás súper rico. Tuve que esperar un año para que me cocine. Ajá, ajá. Para que me conozca. Bien. Sí, la verdad que también para conocerle bien, ¿no? No es que piensen que es así siempre bonito y... Uy, tiene a su lado ahí, chicas. Oigan, yo sé que ahí no se entiende mucho, pero intenta escribir suscríbete. El mensaje es claro. Suscríbanse. Yo les advertí. Yo se los dije. Hoy será una noche romántica. Y lo más cool de este glamping es que haya un proyector para ver películas, para ver YouTube o, de pronto, para ver un buen podcast. De hecho, bueno y muy bien, ¿no? Sí, 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 sí. El día anterior, el 19 de abril, cuatro días después, me droga. Pero me querían notar. Claro, me querían descuartizar, descuartizar. Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast. Educación Alternativa Podcast es el lugar donde aprenden. Como les dije, pueden escuchar un buen podcast. Buenos días. Vamos amaneciendo aquí. Y lo mejor de todo es que con la luz que tenemos ahorita, son más o menos las 8 de la mañana, les voy a mostrar la cabaña porque de verdad, les va a encantar. Algo que no les he contado es que hoy estamos amaneciendo alrededor de tantas rosas porque estamos en medio de una florícola. Así es, el glamping está a la mitad de una florícola. Oigan, ¿pueden escuchar el silencio? La paz que se siente aquí alrededor es lunes. Lunes, 9 de la mañana. Y de verdad, hay una paz brutal. Es decir, tú puedes venir de glamping lunes, martes, miércoles, cualquier día entre semana y la paz seguirá siendo la misma. Algo que no les he mostrado es la entrada del glamping. Tengo alrededor mío unas plantas moradas que la verdad me fascinaron. Y les voy a dar un pequeño tour de cómo es llegar a Yua Glamping. Ok, y ahora sí, antes de continuar con el recorrido, el día de hoy un suscriptor me mandó esta hoodie de acá que la verdad me encanta. Reps Production. Miren nada más qué cosa tan cool y se lo agradezco aquí en este vlog. Ok, ahí está nuestra cabaña de glamping. Y ahora sí, tienen que ver la entrada. Y ahí está nuestra cabañita de glamping. Los pajaritos cantan. Llegamos al glamping y al llegar de verdad que es una experiencia mágica. No solo por la emoción de llegar, sino que estamos en las faldas del río. Tienes que recordar que estamos en la mitad de la nada. Bueno, estamos en la Tacunga. Más o menos a unos 15, 30 minutos tenemos el centro comercial, el Super Maxi. Por lo tanto, si es que tienes hambre o si es que quieres buscar de pronto alguna alternativa para comer, sí te vas a tardar. Por lo tanto, es cool. Este glamping nos da la opción de poder preparar parrillas aquí frente al río. Así que obvio, puedes traer aquí una carnita y prepararla acá frente al río. Ok, aquí no me pueden decir que no estoy en el lugar más instagramiable de todo el glamping. Al bajar tenemos un columpio con el nombre del glamping. De hecho, este es. Lo pueden buscar en Instagram y en cada una de sus redes sociales. Y agendar una noche acá. De veras, esto sí, no me fijé. Puedes también hacer fogatas, de pronto asar unos marshmallows aquí. Cool, ¿no? Hola, bienvenido. A ver, vamos a tener un tour por la cabañita de glamping. Vamos a tener un mini tour por nuestra linda cabaña de glamping. Bueno, vamos a iniciar por nuestra sala. Teníamos aquí, bueno, fue nuestra pequeña sala. Pero si es que vienes con más personas, esto también se hace un sofá cama. Así que podrían venir otra pareja más, podrían disfrutar aquí. O si no, como lo hicimos nosotros, básicamente fue nuestro lugar de la cena. Aquí en realidad hicimos nuestra cenita, fue nuestra salita. De ahí pasamos para acá, ya tenemos el cuarto, la cama, que estuvo deliciosa. Admito que las cobijas que estaban aquí estuvieron perfectas para la noche, porque en la noche sí hizo mucho frío. Pero con la compañía adecuada, abrazadita y con estos cobijitos, estuvieron deliciosas. Estaba deliciosa esta cama. Finalmente tenemos el spot que yo le dije, el de meditación. Porque si quieres, puedes venir a estar aquí, modo reflexivo. Bueno, te sacas los zapatitos. Ahí puedes traer tu libro, puedes estar viendo la naturaleza. Es el mismo lugar para tomarse fotos. También como puedes utilizarle de espacio para poner las cosas que te faltan. Pero del lugar de relajación creo que estaría mejor. Y bueno chicos, ese fue nuestro mini tour por el cuarto. Disfruten. Madurar es darse cuenta que no quieres estar cerca de dramas, estrés o conflictos innecesarios. Empiezas a elegir la calma sobre el caos, la distancia sobre las faltas de respeto. Empiezas a priorizar tu paz, tu salud mental y tu felicidad sobre todas las cosas. Chilin Mood, la salud en tus manos. Chilin Mood. Chilin Mood. Chilin Mood. Chilin Mood. Chilin Mood. Chilin Mood. Consigue viralidad y ventas. Trabajemos juntos y posicionemos tu negocio a partir de las últimas tendencias de internet. Juan Cid Agencia. ¿Trabajamos juntos? Chilin Mood. ¿Cuál es la que está ahí? ¿La que nos está viendo? No, la que nos está viendo. Chistosa. Ya hay otra. Bueno, esta fue nuestra experiencia de aniversario. Cumplimos un año y lo estamos celebrando en Yua Glamping. La verdad agradezco un montón a la gente del equipo. La pasamos increíble y sobre todo para dejarles con la expectativa. Si es que les gustó esta experiencia, están ya construyendo nuevas cabañitas para que ustedes vengan a conocer. Si es que este video te gustó, no olvides darle un gran pulgar arriba, compartirlo con todos tus amigos y sobre todo con tu pareja para que le digas que quieres ir a Yua Glamping. Chilin chicas, chilin. Comenta cuál fue tu parte favorita y obviamente no olvides suscribirte a este canal. Si tienes canal, suscríbete y si no lo tienes, créate uno. Uno. Bye.